feliz cumpleaños history channel para todos los que trabajan día a día para brindar esa calidad excelencia en toda la programación les agradezco por acompañarnos a través de la pantalla y les deseo y brindo con ustedes por muchos años más history está cumpliendo 20 años así que les deseo un muy feliz cumpleaños un abrazo qué tal amigos de history latinoamérica los saluda con mucho cariño jaime camil para felicitarlos por sus primeros 20 años en américa latina que son los primeros 20 años de muchos más felicidades por estos 20 exitosos años y un saludo para toda la gente que hace posible éxito permanente en history channel hola cómo les va soy felipe piña quería mandarles un gran abrazo a toda la querida gente de history por estos 20 años mucho cariño y muchos años más a la querida gente de history channel cómo les va la mejor manera de festejar el presente es conociendo la historia por eso en este cumpleaños número 20 le mando un beso muy grande a toda la gente de history channel felicidades felicitaciones history channel latinoamérica por su aniversario de 20 años transmitiendo una programación increíble estoy orgulloso ser parte de la familia con desafío sobre fuego y que siguen los exitos quiero mandar un abrazo enorme a todos los que forman parte del canal history en américa latina y decirles felices 20 años y muchas gracias por la excelente programación que disfrutamos todos los días y con la cual aprendemos mucho felicitarlos por estos 20 años que sigan siendo muchos años más de llegar a todas partes del mundo de contribuir a la educación de contribuir realmente al entretenimiento sano y al entretenimiento cultural y al entretenimiento de esos que le quedaron guardado en la casa para siempre gracias history channel por siempre estar ahí feliz cumpleaños y muchos años más y quiero mandar un beso enorme a mis amigos de history channel que están cumpliendo 20 años y que cumplan muchos muchos más hace 20 años que el canal historia o history channel me acompaña semana día a día tras día y soy un aficionado un enfermo de la historia y por eso les agradezco y deseo que sean 90 40 60 80 mil años de history channel canal historia para nosotros y para todos felicidades la verdad me siento orgulloso y muy contento de ser parte por segunda vez de esta cadena así que no dejo de a festejar con ustedes estos 20 años de history un beso muy grande y muchas felicidades hola quiero mandar un saludo enorme a history 20 años 20 años en latinoamérica así que nada mandarles un beso grande y por muchos años más congrats on 20 years history not quite ancient yet which is a reason to celebrate hola os envío una felicitación muy fuerte por estos 20 años de history channel felicidades es un gusto y un lujo poder disfrutar de la programación de este canal que es en ese sentido un verdadero ejemplo así que feliz cumpleaños history channel bueno demás está decirles que es un lujo la programación que tienen así que me veo en la obligación de felicitarlos por tantos años de excelencia desearles un muy feliz cumpleaños y espero poder seguir disfrutando de esta programación durante muchos años más así que los abrazo les deseo lo mejor y feliz cumpleaños chau hasta la próxima history channel 20 años conectando el pasado con el presente así que quiero saludar a toda la gente que hace history channel a ese gran canal felices 20 años hola amigos yo soy carlos vive y quiero compartir con ustedes la felicidad de celebrar estos 20 años de history channel quiero que sepan que desde el principio que apareció el canal nos cautivó nos atrapó he sido un fan absoluto de history channel así que felicidades y mucha mucha buena televisión hello i'm william shatner and i want to wish you a happy 20th anniversary on history latin america